Ayayay, amorcito, me dejaste tan solita Triste sola y desesperada Ayayayay, amorcito, destrozaste mi corazón Y fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo solo tengo tu amor Me moriré, cariñito, triste sola y borrachita Ahora sí Una intro, primero una intro Claro, claro Eso es Papiro y los puntos de la bar Un solo corazón Triste Para mirar ¡Gargo! Y un solo para ti El primo es patito amarizual Ya llegó la rima con tu hombre Ya llegó la rima con tu padre Ya llegó la rima con tu mar ¡Suscríbete al canal! 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 Y fue con culpa en el cocinario ¿Qué voy a hacer, guachita? Si yo no lo tengo, no me voy a dejar en mí En tu sueño y blanchita ¡Vaya, vayas, vayas! ¡Vaya, vayas, vayas! ¡Vaya, 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 vayas! ¡Fuerto Pueblo!